Blanca Castillo y Pedro Pimentel son una pareja de la tercera edad que están viviendo una situación bastante difícil. Hace seis años que Don Pedro tuvo un accidente que le causó dificultad para caminar y seguir trabajando. Sin embargo su necesidad pronto fue escuchada y tuvo una respuesta gracias a Guerreros del Camino Santa Ana, un grupo de motociclistas que aparte de rodar por las calles también se dedican a ayudar a quienes lo necesitan. Víveres, una silla de ruedas y con la promesa de que cada mes se harían presentes para seguirles ayudando, estos motociclistas le dieron la mejor sorpresa del año nuevo a Don Pedro y Niña Blanca. Con su sueño de que querían una su sillita y dándole unos víveres y pues decirle de que primero Dios estaremos aquí cada una vez al mes para echarle una manita de ayuda y así como hermanos de Guerreros del Camino con un apoyito de todos pues nos hace más fácil. Ha sido bastante bendición de Dios para mí y sí me siento muy agradecido con ustedes señores. Desde Imagen TV en Aguachapán informó para Telenoticias 21 José Escalante.